Con su venia, diputada presidenta, diputadas y diputados, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. El primero de julio pasado, el pueblo despertó, se abrió el cielo, entró la luz y se instauró en México una auténtica democracia, porque dejamos atrás el oscurantismo de los fraudes electorales. Esa es la democracia que vamos a defender. En los pasados procesos electorales, los jóvenes han sido discriminados. La ciudadanía se alcanza a los 18 años, tal como lo señala la fracción primera del artículo 34 de la Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 35, también en las fracciones primera y segunda de la misma Constitución, establece que son derechos del ciudadano votar y poder ser votados para todos los cargos de elección popular. Sin embargo, el artículo 55, fracción segunda de la Constitución, señala que para ser diputado federal deben cumplirse los 21 años, con lo cual se limita la prerrogativa de ser ciudadano desde los 18 a los 20 años con 11 meses y 29 días. Estando así la Constitución, en el artículo que se promueve su reforma, los jóvenes 18, 19 y 20 años que son ciudadanos mexicanos, que sólo son ocupados para votar electoralmente, se les niega el derecho de asumir una responsabilidad pública ejerciendo únicamente la capacidad de goce, pero limitándose su capacidad de ejercicio, que es el derecho reconocido en la ley para realizar actos jurídicos y hacerlos valer al cumplir la mayoría de edad. Si las leyes reconocen a los jóvenes de 18 años su capacidad para votar y con ello un acto libre, responsable y consciente como para decidir votando quién los puede representar o gobernar y con ello incidir en la toma de decisiones públicas, resulta contradictorio y hasta discriminatorio que se les impida tomar decisiones en nombre de los demás. Podría pensarse que al elevar la edad hasta los 21 años para asumir un cargo de elección popular se consideró la juventud como una imposibilidad por la falta de experiencia, pero eso no debe ser óbvice para ejercer la ciudadanía como un derecho constitucional, por el contrario, la experiencia de muchos legisladores en nuestro país no ha servido para mucho, pues entre más experiencia tienen, más legislan a favor de sus propios intereses y se olvidan de la gente que votó por ellos. Bajo esta limitación que planteamos reformar en los estados de la República, las constituciones locales también establecen la edad mínima de 21 años para ser representantes populares. En razón de ello, ningún ciudadano de 18 años y hasta los 20 con 11 meses puede ser diputado local, presidente municipal, síndico, procurador o regidor. Pues consideran, al menos en Guerrero, que estando establecido en la Carta Magna la edad mínima de 21 años, así debe ser también en los estados, en tal virtud que si reformamos aquí, los estados también homologarán esta reforma y concederán el derecho a quienes votan desde los 18 años para ser electos. actualmente en la lista nominal con corte al 24 de agosto de 2018, 1.496.546 jóvenes tienen 18 años de edad, mientras que en el padrón electoral 1.604.670 están registrados. De igual manera, de 19 años, 2.006.567 están en la lista nominal y 2.041.536 están en el padrón. El INE no indica las cifras de jóvenes entre los 20 y 21, pero se estima que sería alrededor de 5 millones de jóvenes, ninguno de ellos puede ser electo. México es un país de jóvenes y los jóvenes no tan solo son el futuro de México, sino el presente. Reformemos este artículo reconociendo y elevando el carácter de ciudadano, permitiendo que los jóvenes asuman responsabilidades políticas, pues dicho sea de paso, no están contaminados y considero que con educación y con vicciones democráticas profundas podrían ser mejores representantes populares que muchos otros, estamos esperando que todas y todos ustedes, señores y señoras legisladoras, podamos compartir esta propuesta por el bien de los jóvenes de México. Agradezco la atención prestada. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Cayetano García. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias. Gracias.